¿Cómo cambiaste el cambio de la vida? Capaz de luchar contra esa adversidad sin saber si vas a ganar o no, sin saber si vas a tener éxito o no, pero con ese convencimiento de que tenés que lucharlo, también viene el rugby eso, ganes o pierdas, tenés que luchar hasta el último minuto. Y era un poco el mensaje que teníamos adentro, es decir, no sé si voy a salir, pero voy a hacer todo lo posible para poder salir de acá. Y si la muerte me encuentra, me va a encontrar luchando. Es decir, no voy a bajar los brazos. Y creo que eso fue una filosofía que hubo en todo el grupo. Es decir, todos en su medida, cada uno a lo largo de los 72 días dio el 100% de lo que tenía para dar. Y eso es una de las cosas que creo que es la base del éxito que tuvimos. Porque hubo gente que hizo 72 días agua. Hubo gente que se encargó de la comida durante 72 días. Hubo chicos que se encargaron de limpiar el avión durante 72 días. Y hubo otro grupo que se dedicó a caminar. Pero sin embargo, el conjunto de todo eso hizo posible que dos o que tres pudieran salir en su momento. Es decir, había mucha... Fue todo un conjunto de gente luchando contra la adversidad. Era un viaje de fin de año. Siempre se hacía un viaje a Buenos Aires. En general era Buenos Aires en esa época. Y el año anterior, en el 71, habían ido a Chile. Y era el viaje. Ir a Chile era algo espectacular para nosotros en ese momento. Y cuando salió ese viaje nos anotamos. Es decir, tampoco se había conseguido el avión charter. Creo que valía 45 dólares el pasaje. Chile estaba baratísimo. Entonces había una cantidad de cosas que ayudaban. Me acuerdo que me llevó mi papá al aeropuerto. El aeropuerto viejo, bien viejo de esa época. Y se bajó. Bueno, nos encontramos con los jugadores. Papá conocía a varios padres de los que iban. Así que los saludó y se puso a hablar con ellos. Y era un ambiente muy festivo, de mucha alegría. También ibas a conocer gente que no sabías quién era. Es decir, los acompañantes los mirabas y decías, ¿Quién será este? Era amigo de alguien, pero nada más. Y me acuerdo que cuando me despido de papá... Este... Le digo, quédate tranquilo que vuelvo. Bien. ¿Te acordás con quién te sentaste en ese primer vuelo? Iba... Tengo idea que iba en el último asiento. Éramos cuatro. Y anduve levantado. Volví al último asiento, a los últimos cuatro asientos. Sé que estaba con Pancho Delgado de un lado. Creo que Menéndez era otro. No recuerdo cuál era el otro. No los conocía a ninguno de ellos. Pero ahí empezás a charlar de esto. ¿Vos quién sos? ¿De dónde venís? ¿De esa facultad? ¿Quién te invitó? Todo ese tipo de charla propia de estar metidos dentro de un avión. Y bueno, sí, fui bueno. Pero al principio, después de que decola, te empezás a mover. ¿Qué pasa? ¿Vas para un lado o vas para otro? Es decir, todo el viaje de Montevideo, prácticamente, hasta Mendoza, fue un ir y venir, ¿no? Y cuando le dijeron que tenían que parar en Mendoza, ¿cómo fue eso? Eso fue una decepción espantosa. Que nos dijeran, no podemos cruzar, tenemos que quedarnos en Mendoza. Horrible. Bueno, está. Tuvimos que asumirlo. Me acuerdo que llegamos a la ciudad haciendo dedos. Es decir, bajás en el aeropuerto y no te espera migración, no te espera aduana, nadie te espera. No había vuelo programado. Entonces agarramos las mochilas y salimos a lo que sería la carretera. Hoy es una bruta carretera que al momento era un camino. Y haciendo dedo nos llevan al centro de la ciudad. Y ahí, ahora justamente estuve hace poco en Mendoza. Y me acuerdo que había mesas afuera. Era un día muy lindo y anduvimos deambulando prácticamente toda la tarde. Y después, en determinado momento, cada uno o en grupos nos fuimos juntando para ver a qué hotel íbamos o cómo nos distribuíamos. Y habíamos quedado que al otro día de mañana teníamos que estar en el aeropuerto, no me acuerdo a qué hora, pero temprano. Y yo les digo, no voy a desayunar porque voy a desayunar langostinos en Santiago de Chile. Me volví a sentar atrás. Me senté, seguí con Pancho y con los otros dos que estaban conmigo. Y de vuelta se repite lo mismo, salgo, me muevo, voy a un asiento, voy a otro, charlo con uno, charlo con otro. Y después, no me acuerdo, casi sobre el final del viaje. Habíamos empezado a atravesar la cordillera. Ya prácticamente quedaba muy poco y de repente sale un señor, un oficial de la cabina, con un portafolio y una cantidad de planos o de mapas. Y nos dice, ustedes cuatro, vayan para otro lado. Y curiosamente, del último asiento me paso al primer asiento del lado derecho. El primero de todos, que estaba vacío, estaban los dos asientos vacíos, que había un espacio grande hacia el lugar donde estaban las valijas, que era como un compartimiento, y después venía la cabina. Y son esos segundos que te cambian vida o muerte, ¿no? Te preguntás, es decir, me he preguntado a lo largo de los 50 años, ¿por qué? Me emociona pila el tema, estoy bastante sensible, evidentemente. Pero es increíble, porque además son secuencias de cosas. Hoy cuando los mirás para atrás, es decir, entras a mirar y decir, ¿cómo? De cada uno de esos nueve que fueron, se salva uno de cada habitación. 15 minutos antes del accidente, estabas en el último lugar y pasas al primero. Te salvás después del choque y te salvás de otra cantidad de cosas, es decir, de la luz, de todo lo que nos pasó, y seguís para adelante. Entonces decís, te cuestionás eso, el por qué, por qué te pasan esas cosas. No tenés respuesta, pero es parte de la vida. ¿Y en qué momento te diste cuenta o te diste cuenta, vamos a chocar, va a pasar algo? Sí, estaba del lado de la ventanilla y en determinado momento entramos dentro de un banco de nubes y me acuerdo que miro para la ventanilla y, poco menos que al lado mío, vi tierra, así como un montón de tierra y bueno, ahí se produjo el choque, la pérdida de la cola, el deslizamiento del avión, todo. Fueron microsegundos y no me dio tiempo como a reaccionar a nada. Es decir, veo tierra, el avión que sentís que rugen los motores y el accidente. Y lo próximo que recuerdo es estar abajo de una pila de asientos, un silencio brutal, prendido el cinturón de seguridad y me había llevado la mampara esa por delante, estaba prácticamente al lado de la cabina y había un silencio sepulcral hasta que empieza gente a gritar, a llorar y yo no podía ser más, estaba colgado del asiento, tenía todos los asientos arriba mío y bueno, tuve que esperar que me desprendieran el cinturón porque no me dio para podérmelo sacar. Me acuerdo que creo que salí para afuera del avión y con una languidez brutal el mirar esa tarde, ese valle así, el avión partido y estaba Bobby, Bobby François al lado mío y que dice gordo, la quedamos. Fue una imagen increíble, porque el ver eso en el medio de la montaña, el sentir que en los pies tenía frío, estaba nevando, fue una situación muy rara, es decir, pasaste de una cosa a otra en segundos a sentir aullidos, a sentir gente pidiendo auxilio, a ver heridos, a ver muertos, a ver a tus compañeros en esa situación y ahí aparece una figura que justamente que también en el rey es importantísimo que es el capitán, es decir, Marcelo Pérez del Castillo como capitán, en esa situación espantosa porque si vos lo mirás, era un caos, era un caos brutal, con muertes, con heridos, con gente que andaba de un lado para otro y él asume ese capitanazgo y empieza a ordenar, empieza a decirle a uno, hace tal cosa, saca aquel, trae esto, vamos a ordenar aquello, es decir, me dio a mí y creo que a los otros también una seguridad muy grande, tener a alguien que diera órdenes y ahí empezó a funcionar el equipo, el equipo de rugby, es decir, empezó a funcionar como equipo dentro de la montaña. Chocaron y a las pocas horas era la noche, se convirtió en noche. ¿Cómo fue esa primera noche? ¿Qué recordás? Creo que fue de las peores noches que pasamos, es decir, la primera noche, la noche de la LUT, creo que se pelean a ver cuál fue la peor de ellas, porque dormimos, no sé cómo nos agarró la noche, viste, porque estábamos bien, pero nos terminamos tirando en el piso a dormir y quedabas como enganchado uno con otro, no sé cómo, no me preguntes, pero me acuerdo de que trataba de estirarme y movía un codo y alguien gritaba, trataba de estirar las piernas y alguien aullaba, es decir, fue una noche tremenda, con gritos de dolor por otros lados, fue una noche muy desesperante, fue una noche abrumadora, que no sé si llegué a dormir, fue una noche caótica. ¿Y despertarte al día siguiente? Despertarte al día siguiente, ya con el sol, ya empezaste a ver otro ambiente, otras cosas, te empezaste, no acostumbrar, pero hacerte la idea de que, bueno, que era una tragedia lo que estabas viviendo, que esperabas que te vinieran a buscar mañana o pasado, es decir, yo siempre pensé, digo, bueno, uno o dos días, nunca se me ocurrió que íbamos a pasar 72 días ahí, estaba convencido, mismo iba a mi capitán Marcelo y le decía, Marcelo, creo que fue el segundo día, le digo, nos vienen a buscar, quedate tranquilo, me decía, seguramente estén preparando el rescate, y yo me iba tranquilo a hacer las cosas que tenía asignadas, y al otro día volví y le decía, Marcelo, no vinieron. Marcelo me decía, debemos de estar en un lugar difícil, seguramente vengan mañana a rescatarnos, y yo tenía tanta confianza en mi capitán, que creía lo que me estaba diciendo, Marcelo evidentemente estaba inventando brutalmente, pero te mantenía la fe, te mantenía esa esperanza de que mañana se iba a producir, y eso era importantísimo, creo que eso fue uno de los grandes papeles que tuvo Marcelo allá arriba, fue el tirar la pelota para adelante, fue darte esa esperanza de decir, bueno, no será mañana, será pasado, vamos arriba, vamos a seguir, y bueno, y te fuiste acomodando, y te fuiste amoldando a esa situación, a ese ambiente, a esa nieve, a ese frío, es decir, son todas cosas que llevó su acostumbramiento, a pasar hambre, a comer nieve, a tener mucha sed, pero sed de secarte la garganta, de tener mucho frío, todas fueron cosas que te las fuiste asimilando, y que las fuiste absorbiendo, en el sentido de que tengo frío, pero que tanto frío tengo. Bueno, vos me decías, los primeros días tenían la esperanza, o por lo menos Marcelo te transmitía eso, de que bueno, van a llegar. ¿Cuándo él o vos se dieron cuenta que no iban a llegar? Cuando escuchamos en la radio que se sorprende la búsqueda, que ese fue, hoy me decías de las noches que en los lugares más, eso fue de las peores noticias que tuvimos, es decir, fue el golpe que te derribó todas las esperanzas, es decir, el sentir que el mundo no te buscaba más, no había nadie buscándote. Esa sensación es impresionante, cuando vos salís del avión y ves todo blanco, y acabás de escuchar, nadie más me busca. Y vos mirás y decís, ¿y yo de acá cómo me voy? ¿Cómo salgo de esto? Con una montaña enorme, el solñado enfrente, con todo ese valle nevado, y nadie me busca. Ahora estoy por las mías, acá en la montaña. Fue un golpe tremendo, 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 de un bajón anímico brutal a todos. Estábamos por el piso en ese momento, porque qué idea había, ninguna. ¿Cómo me voy de acá? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Teníamos los puntos cardinales, pero el lugar donde estábamos era imposible de saber. ¿En algún momento sentiste que bajabas los brazos, que te morías o que no podías? De noche. De noche sentía un baño de realidad. Te desarmabas y la realidad a la noche se te venía encima. Decía, yo de acá no me puedo ir, esto es imposible, esto es una locura. Te dormías y al otro día te ponías como ese uniforme de invencible y salías a lucharla de vuelta. Es decir, te rearmabas y bueno, pensabas que era imposible. Bueno, ahora de mañana es posible y bueno, vamos a seguir adelante. Pero sí, tuve, tuvimos y tuvieron grandes bajones, grandes desánimos, grandes golpes contra la realidad. La realidad te estaba mostrando que iba a ser muy difícil salir de ahí. En la luz yo estaba durmiendo arriba, sentí como que algo, estaba seguro que estaba durmiendo, porque me cae algo en la cabeza y yo estaba tapado con una de esas recubrimientos de asientos, yo le digo frazadas, y saco la mano y toco y había nieve. Entonces me doy vuelta y digo, ¿quién está jugando con nieve? Cuando miro así, porque estaba como te estoy mirando y el avión estaba así de costado. atrás mío estaba la camilla esa alta. Y mire, estaba todo tapado de nieve, había hecho como un bajón y había subido sobre el lugar donde yo estaba. Y los tres que estaban en la camilla, me acuerdo que se habían incorporado, me miraban y no emitían sonido. Me tiro del lugar donde estoy y empiezo a escarbar con una desesperación brutal. Estaba en medias, todos estábamos en medias, que era la peor cosa que te podía pasar, que se te mojaran. Y empiezo a escarbar, a escarbar, a escarbar. Y claro, ahí había hecho como un bulto la nieve, y ahí saqué, no sé si a Eduardo, a Fito, alguno que sacó la mano, o Roy empezó a sacar a otros también. Y bueno, y ahí fueron saliendo y se fue dando ese alias de unos vivos, dos muertos, tres vivos, dos muertos. Fueron esos segundos fatídicos que fueron brutales también, ¿no? ¿Cómo fue la decisión de empezar a comer los cuerpos de quienes habían fallecido? No solo la decisión en grupo, sino cómo fue el proceso interno. Fue un proceso que empezó con el capitán, creo que fue Roberto, creo que estuvo Fito también, no sé si Eduardo, fue una decisión, típica cosa de rugby, se reúne el capitán con dos o tres líderes y deciden cosas y acá pasó exactamente lo mismo, es decir, vienen y estábamos todos metidos dentro del avión, ellos habían estado afuera, vienen y dicen, miren muchachos, es decir, comiendo esos pedacitos de galletitas o de chocolate y tomando eso, éramos 28 en ese momento, no vamos a poder estar vivos mucho tiempo más. Acá hay que hacer un cambio muy grande, si no nos morimos todos y la solución es esta, es alimentarnos con... fue un shock brutal el sentirlo porque por mi cabeza no había pasado, pero ni remotamente, sé que a algunos sí había tenido alguna idea de esas, pero ni remotamente quedé absolutamente shockeado porque estabas hablando de tus amigos, de tus compañeros de clase con los que habías entrenado la semana anterior y te estaban diciendo, nos vamos a alimentar con ellos, eso era una locura. Pero por otro lado, el hambre brutal que habías tenido durante esos casi diez días, el morirte de sed, el sentir esa sed brutal a pesar de que te metías nieve en la boca, creo que fue como que todo te fue llevando a tomar esa decisión, que era una decisión de vida o muerte, que en realidad ellos quizás en el planteo sos vos el que tomás la opción y nos costó mucho al principio, es decir, estabas venciendo un tabú humano y estabas venciendo un tabú de colegio, de amigos, estabas rompiendo con todo lo que era algo que se podía decir tradicional en la sociedad, te estabas borrando todo y diciendo, bueno, acá el único camino que hay es este y realmente era el único camino, era imposible que hubiéramos sobrevivido si no hubiera sido por los cuerpos de nuestros compañeros. ¿Y cómo fue la decisión de decir, bueno, y si yo me muero también pueden alimentarse de mi cuerpo? Creo que eso es parte de las reglas del juego, es decir, estábamos en ese juego de vida o muerte y si te tocaba, te tocaba. ¿Pero hablaron? O sea, ¿se habló de eso? No, no sé si lo hablé, yo no lo hablé, pero creo que era algo implícito que estaba, es decir, si yo me muero tienen derecho a comerme, tienen derecho a seguir ustedes vivos. Por otro lado, también, si le buscas una explicación religiosa, los cuerpos no valían nada, en el polvo eres y al polvo volverás y esa era una opción de poder seguir con gente viva durante un tiempo. Yo creo que hubo cosas tácitas, hubo cosas implícitas, estabas en el bolillero. Vos decías que hicieron muchas expediciones, ¿en qué momento alguien o decidieron, tal, ya está, hay que hacer la última, esa última que partieron ustedes tres? Yo creo que fue la última porque tuvimos éxito. Si no hubiera sido por eso, capaz que hubiera habido alguna otra expedición, algún plan B había también, para seguir, vaya abajo, ir para el otro lado. Cuando muere Numa, creo que fue el detonante y fue cuando nos dijeron, muchachos, se va mañana. Es decir, ahí había una contraposición de intereses, en el sentido de que cuanto más entrado el verano, más posibilidades de éxito los expedicionarios iban a tener y, por otro lado, cuanto más tiempo pasara, más gente podía morir en el interin. Es decir, había un... Pero cuando los primos dicen, bueno, muchachos, se van, están las mochilas prontas, se van mañana y, bueno, no fuimos. ¿Cómo fueron esos tres días? Parecían que iban a ser fáciles, porque hasta ese momento habíamos caminado en nieve, pero nunca habíamos escalado. Entonces, cuando nos enfrentamos con la montaña, nos dimos cuenta que íbamos a tener que hacer escalones. Entonces dijimos, bueno, uno hace punta y los otros dos vamos atrás. Claro, el que iba haciendo punta, bárbaro, pim, pim, de repente se le rompía el escalón al segundo o al primero, se caía. Entonces después dijimos, no, vamos por tres lugares distintos y cada uno hace sus escalones. Entonces, pateabas, hacías como un estribo, metías el pie, subías un metro y volvías a patear con el otro pie y así ibas subiendo. A veces, con todo ese esfuerzo, se te rompía y te ibas para abajo, entonces abrías las piernas, abrías las manos, cosa de no seguir cayendo y volver a hacer el escaloncito y volver a trepar. Era, creo que 10, 15 años después, todavía tenía un callo en el dedo gordo del pie derecho de lo que había pateado. y fue difícil porque no era lo suficientemente recta como para que tuvieras que escalarla, pero tampoco era lo suficientemente plano como para caminarla. Entonces ibas medio deslizándote para arriba, por así decirlo, pero si te dejabas ir para atrás, te caías. Y fue complicado porque subimos, subimos y claro, en un momento el sol baja por los costados de la montaña, empieza a ser frío y empezás a ver que se viene la noche. Y me acuerdo que esa primera subida no encontrábamos un lugar plano para poner el sobre de dormir y una desesperación brutal teníamos porque qué íbamos a hacer, ponerlo colgado era imposible, te estabas agotado físicamente, no ibas a seguir subiendo de noche por el frío, por todo. Y me acuerdo que Roberto en determinado momento ve un pequeño espacio que entrábamos, debían de ser tres por tres con suerte, dos por dos, entrábamos los tres en el sobre, el sobre estaba ahí quietito y podíamos ver todo ese valle medio iluminado con algo de luna. Y Roberto me acuerdo que en un momento dice mirá, qué rico que soy, esto es todo mío. Pero dormimos y al otro día seguimos, tuvimos suerte, encontramos un lugar plano a la noche y al tercer día hicimos lo que sería la cumbre y bueno, y ahí Nando se va temprano y no sé si sube o se va, se va más lejos y yo salgo al rato atrás de él y cuando me ve me dice decirle a Roberto que venga y Roberto estaba durmiendo, entonces voy y lo despierto, me meto yo en el sobre y me quedo dormido y Roberto va. Cuando vuelven los dos me dicen, bueno, mirá, la situación es espantosa, está lleno de montañas, creo que no da para tres, no dejas la comida y yo que estaba agotado, físicamente estaba fusilado, le digo encantado dejarle la comida, le dejé mi mochila y después volví al avión, me deslicé, eso que nos llevó tres días en subir, prácticamente me ha llevado dos horas deslizándome montaña abajo, sentado en un almohadón y con el otro almohadón en los pies. ¿Y cuando llegaste al avión? Bueno, ellos todos los días salían y veían los puntitos negros que iban subiendo, veían puntitos, puntitos y cuando llegamos arriba ya dejaron de vernos y ahí de repente ese día, el tercer día empiezan a ver que un puntito negro se empieza a deslizar por la montaña y claro, no entienden nada, de tres hay uno que está volviendo, ¿qué pasó? Se murieron los otros dos, se perdieron y salen todos medio desesperados a preguntarme ya prácticamente a los gritos qué había pasado con los otros dos y bueno, ahí les explico que ellos dos seguían y que yo volvía para el avión que estaba agotado y bueno. Fueron siete días más. Fueron siete días más. ¿Y esos siete días cómo los viviste? Muy tranquilo, descansando, estaba un poco dentro de los locos cálculos que habíamos hecho que ellos iban a demorar diez días. Esas cosas que calculamos, que suponíamos y bueno, tuvimos suerte, casualidad, no sé, pero además se dio una suerte de que, bueno, ¿quién había hecho caminatas largas? Y ese verano habíamos ido a la coronilla como siempre y fuimos al Cerro de la Viuda. No, fuimos al Cerro a Punta del Diablo y de ahí salíamos en un jeep al Cerro de la Viuda. Yo me enojo con papá, me caliento y me bajo el jeep y me voy caminando de Punta del Diablo a la coronilla, creo que son como 20 kilómetros. Me fui todo por la playa y entonces me dice ¿y cuánto demoraste? Demoré tanto tiempo, no sé qué. Entonces dice, bueno, ¿viste? Esas cosas que llevas lo plano a la montaña y tienen que darte letras, no números. Sin embargo, más o menos, más o menos quedó, quedan diez días que iban a poner de caminata y bueno, tuvimos suerte, tuvieron suerte ellos y encontraron al arriero. ¿Y cuando lo escuchaste? No, una alegría brutal. Me acuerdo que una de las cosas que hicimos fue despintarnos los labios porque teníamos todos los labios pintados con rouge para que no se nos pasaran los labios. fumé un habano, nos peinamos y curiosamente hasta ese momento toda la propiedad era algo común. Tú agarrabas esto y aquello y no importaba de quién era. Sin embargo, cuando nos escuchamos que nos iban a rescatar, cada uno empezó a buscar sus cosas. Era de loco, pero viste, esto es mío, esto es mío, me lo llevo de vuelta. Fue una alegría brutal el sentir porque sentimos que habían aparecido dos uruguayos, nosotros sabíamos quién eran y era cuestión de esperar el rescate. Y bueno, acomodamos todo lo que pudimos y nos preparamos para ser rescatados. Bueno, y ahí llegaron los anticópteros, algunos se subieron, otros no. ¿Te acordás algo de ese momento? Sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo porque en las fotos yo estoy con las manos en la cintura tipo jarra, como todos gritando y saludando, digo, ya estoy salvado a esta altura. Así que, que haga así o no haga así da exactamente lo mismo y esperé y bueno, me acuerdo que eran tres helicópteros, uno que volaba muy alto, uno que pasa rasante y tira una cantidad de cajas que además decimos, mirá donde tiró la caja, lejísimo, por favor, en una tengamos que ir a buscar y otro que intenta posarse, como era en un declive, posa uno de los patines solamente, ahí se tira la gente el socorro andino y curiosamente, ocho de mis compañeros agarran su bolsito y se suben al avión. Una vez en un curso de supervivencia me dicen, ah, claro, cuando se posó el helicóptero subieron a los heridos, a los que estaban en peores condiciones, no, los que subieron fueron los más rápidos, los heridos se quedaron y fueron rescatados al otro día, así que hay un grupo que tiene 72 y otro que tenemos 73 días en la montaña. ¿Y hoy, 50 años después, hay algún sonido, alguna imagen que la sigas viviendo como si fuera hoy, todo aquello que pasó? Cuando pienso en lo que hicimos, cuando te lo relato, lo sigo sintiendo, lo sigo viviendo, pero no te diría, no, no diría que olores, sensaciones, nada de eso, no es algo que lo siga, sí la historia que es parte tuya y lo normal que sos. Gracias. 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 Gracias.